Hoy, 14 de diciembre, recordamos el nacimiento y la vida de Erich Ponto. Nació el 14 de diciembre de 1884. Falleció el 14 de febrero de 1957. Erich Ponto fue un actor teatral y cinematográfico de nacionalidad alemana. Su nombre completo era Erich Johannes Bruno Ponto y nació en Lubeca, Alemania, en el seno de una familia de cuatro hijos, siendo el menor de ellos. Sus padres fueron Aida Albers y Lewin Ponto. Ponto tuvo su primera actuación en Stadt Theater Passau en 1908, trabajando después en Liberek y Norbogemen. En el año de 1916 se casó con Toni Kreese, con la que tuvo una hija, Eva Ponto, y un hijo llamado Klaus Ponto, que también fue actor. En la década de 1910, Ponto ya había tenido una breve experiencia en el cine mudo, en el Field de 1922. A partir del año 1914, Ponto actuó en 3D, donde vivió hasta 1947. En 1920 tuvo su primer contacto con el cine, pero realmente no inició su carrera cinematográfica hasta 1930, tras un paréntesis de 10 años. Durante el tercer Reich participó en rodaje de varias películas de propaganda nazi. Entre ellas, Dee Rothschilds, de 1940. En el año de 1949 consiguió la fama internacional gracias a su actuación en el tercer hombre, junto a Orson Welles y Joseph Cotten. Además de sus numerosos papeles en el cine, Ponto continuó siendo actor teatral, trabajando en Berlín y 3D, consiguiendo una gran popularidad en esta última ciudad. En sus últimos años y hasta su muerte, Ponto vivió junto a una ex-alumna suya, la actriz Edith Herdegen. Erich Ponto falleció en 1957 en Stuttgart, Alemania, tras una larga enfermedad. Tenía 72 años de edad. Ese mismo año se estrenó su última película, Der Stern von Afrika, en el rodaje de la cual ya estaba gravemente enfermo. Esto fue parte de la vida y la historia del actor teatral y cinematográfica de nacionalidad alemana, Erich Ponto, recordando este día 14 de diciembre la fecha de su natalicio.